Fijaos en la siguiente imagen que vamos a ver en directo porque forma parte indiscutiblemente de nuestra historia, de lo que fuimos, pero también de lo que somos, porque los ganaderos, los pastores, siguen utilizando todas esas vías pecuarias para ir al norte en busca de otros pastos un poquito más verdes. Y ahí tenemos esa imagen, los mastines en primer plano, las ovejas al fondo, manubrea, y tú, un pastor más, ahí, metido en el papel. Una imagen espectacular, Juan Pedro. Hacía más de 30 años, casi 30 años, que por esta cañada real leonesa occidental no pasaba un rebaño de ovejas tan grande. Nos dicen que las vacas sí que vienen por aquí todos los años, pero las ovejas no, hacía mucho tiempo que no pasaban y, de hecho, Francisco fue el último pastor que pasó por aquí. Hoy reedita esa ruta transhumante hasta la localidad leonesa de Salamón. Sí, la imagen que tengo yo, mira, este callado típico de los pastores con esta gorra. Mira, Juan Pedro, si yo te enseño todas las fotos que tengo, así, tal y como estoy, pero de pequeño, con las cosas que me dejaba mi abuelo, creo que yo se las quitaba, muchísimas fotos. Se me va a pedir a mi madre que las recopile porque tengo un montón de fotos, eso sí, el pastor me llegaba por aquí y la gorra me solaba por todos lados también. Así que imagínate el sentimiento que yo también tengo ahora. Qué bien. Mi abuelo es un atrashumante, pero Francisco lo es. Qué bonito. Ha hecho esta ruta 18 años, no consecutivos, pero, madre mía, toda una vida dedicándose a esto, Francisco. Toda una vida, 18 años para arriba y 18 años para abajo. Imagínate el espectacular, de hecho vemos que mucha gente de la que vemos aquí son profesionales, son pastores que están acompañados a Francisco, pero otros muchos son curiosos vecinos de los pueblos que se han acercado hasta aquí para disfrutar de un espectáculo único, podemos decir. Y gente que nos va a ayudar en los 30 días de camino. Bueno, mucha gente se va sumando a esta labor, ¿verdad? Sí, sí, unos van 10, otros 5, otros 4, o sea, lo que quieran, y nos ayudan hasta arriba. Qué bonito. Eso sí, bonito, pero duro. Muy duro, muy duro, y luego los cordeles están hechos una pena. Eso sí. Muy sucio, lo usa mucha gente como papasurrero. Claro. Entonces a la administración también habría que decirle algo. Legislativamente tendrían que tener una anchura de 75 metros, y nos cuentan que hay puntos en los que, vamos, esta anchura no llega ni a 4 metros. Bueno, aquí en este punto mejor puede haber, por ejemplo, 50. Aquí sí. Pero no tiene que ver, porque vamos a seguir ahí, sobre todo en Castilla y León, kilómetros y kilómetros y kilómetros, que tienes 4 metros, además está sembrado. Y tienes que pasar por ahí. Ahí vienen los conflictos y los problemas, porque si te metes en el trigo se piensa que es suyo. Claro. Pero no es suyo. Para eso se mide la anchura y para adelante. Salieron el sábado de la localidad cacereña de Sierra de Fuentes, aunque la explotación está ubicada en Torremocha, y, como decimos, se van a pegar más de un... ¿Dónde va con ese borreguino? Mira, el borreguino este. ¿Qué le pasa a este borreguino? Está cansado ya. ¿Está cansado? Sí, va para el remolque. Está cansado, al remolque. ¿Ha visto? Aquí no sufre ningún perro, ningún animal. Nos dicen que incluso muchos perros se ponen enfermos por el camino, sufren fatiga. Antes de que les pase nada, prefieren llevárselos el remolque y trasladarlos de otra manera, porque aquí, sobre todo, lo que prima es el bienestar del animal. Este borreguito tan bonito. ¡Ay, madre mía, que me lo como! ¡Que vaya descansando ahí en el remolque! Pedro, tu padre ha hecho este recorrido muchísimas veces y tú, ¿cuántas veces has venido con él? Yo lo que es la transhumancia a pie, nunca. ¿La primera vez? La primera vez, sí. ¿Y qué te parece la experiencia? Llevas tres días y estarás hasta por arriba los pelos. Sí, bueno, lo peor que se lleva es la calor. La calor es la que más... Y bueno, por lo demás, bien. Dime, Juan Pedro. Oye, ¿y por qué han decidido este año hacer la transhumancia, ir allí a León a pasar estos próximos meses? Bien. Bien, os cuento que sobre todo lo que lo estamos comentando a lo largo de todo el directo, ¿no? Esta es una tradición ancestral, ¿no? Un poco marca la historia de Extremadura. Pero bueno, ¿por qué? Nos preguntan Juan Pedro, ¿por qué este año decidís hacer esta ruta a pie? Bueno, pues era una ilusión que tenía mi padre de hace ya años, porque bueno, mi padre subió muchos años con ganado que era de su propiedad y bueno, pues antes de su jubilación y eso quería hacer el camino a pie con las ovejas suyas, que ha luchado él toda la vida por ellas. Entonces, pues bueno, pues esa es la cosa de subirlas andando. Un sueño que tenía ella. Dice Pedro, todas las ovejas que vemos aquí, prácticamente casi todas son de propiedad de Francisco, son todas de raza Merina. Hay alguna, las que vemos por ahí que se diferencian, son más blanquitas, bueno, pues son otras razas, son de su hermano. Pero bueno, su hermano también se las ha cedido para que también hagan esta ruta. No solo van a León en busca de unas temperaturas más frescas, unos pastos más permanentes, sino que también esta actividad de la transhumancia también beneficia al propio ecosistema y a la biodiversidad, en este caso de España. Porque claro, las ovejas, los animales, a su paso, pues van transportando las semillas, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Van abonando. Van abonando. Sí, sí, y mudan las semillas de unos lugares a otros. Una oveja viene abonando diariamente dos kilos y medio. Fíjate. Tú echas cuenta. Solo una oveja, dos kilos y medio. 1.400, pues calcula. Pues tú calcula, suma, de aquí a 30 días, los miles de abono, de kilos de abono que sueltan en la tierra. Abono del bueno, Juan Pedro, que ya he pisado yo un poquito de este abono rico. A ver cómo tiene. El mejor abono, el de ovejas, sin duda. Estoy haciendo el cálculo, Manu. Julián está un poco lejos, además, es una imagen que no es muy bonita de enseñar ahora. Mira, toda esa gente que veis aquí delante de Julián, del cámara, sí que es cierto que algunos son profesionales que están acompañando a Pedro y a Francisco. Mira, incluso, Julián, si me escuchas, enfoca a la derecha del todo. A la derecha del todo. Vamos a ver un chico con camiseta amarilla, otro con camiseta roja y otro al fondo con una camiseta blanca. ¿De dónde son estos tres chicos? Bueno, pues hay tres chavales que han venido, como dijéramos, de Erasmus. ¿De becario? De becario, sí, bueno. ¿Pero de dónde vienen? Vienen dos, son de Alemania y uno de Canadá. Pues están flipando. Les he preguntado yo en mi inglés macarrónico, que es que les parecía Extremadura, y dicen que es espectacular, que es precioso, pero que está un poco seco, ¿eh? Pero que les encanta. Y nada, a mí también me encanta, ¿eh? Muchas gracias, Pedro, Francisco. Muy buenísimo. Oiga, el perro este que me arrolla, pero sí más grande que yo, madre mía. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esta imagen. Espectacular. Lo que decimos, un auténtico espectáculo para los sentidos. La ruta transhumante. Por esta ruta, por esta cañada real leonesa occidental. Hacía 30 años que un rebaño tan grande no pasaba por aquí. Y esto nos vuelve a retroatraer a nuestros ancestros. Y es que en Extremadura somos transhumantes. Pues sí, gracias, Manu. La verdad es que no tiene precio ver esta imagen que ha marcado claramente la historia de nuestra tierra. Y decías, Manu, el abono. Fíjate, en un día todas esas ovejas dejan 8.750 kilos de abono por 30, que es un mes. Madre mía, 262.500 kilos de cositas que van a dejar por ahí por el campo y lo van a estercar bien.